... Canau es una empresa especializada en fotografía, vídeo e iluminación submarina... ...desde hace 27 años... ...en Canau somos especialistas en carcasas para imagen submarina... ...y abarcamos desde la gama más alta profesionalmente hablando... ...como puede ser gama cine hasta gama usuario... ...pero siempre dentro de unos estándares de calidad y de prestaciones de las carcasas... ...discriminando de alguna manera la gama más baja... ...nosotros nos hemos especializado en productos de alta gama... ...que a la vez son una garantía para nosotros porque son una garantía para nuestros clientes... ...entonces las marcas que representamos son las marcas más importantes del sector... ...en vídeo puede ser Gates, puede ser Subspace... ...que la carcasa de demo de Subspace es puesta en este Day Travel Show... ...es la primera que hay en España porque de hecho hemos firmado el acuerdo con Subspace... ...la semana pasada y ha ido todo muy deprisa y corriendo para poder tener una carcasa representativa de ellos aquí... ...y luego podíamos llegar hasta las GoPro que los fabricantes se han volcado ahora mismo en fabricar carcasas... ...porque es verdad que es un producto que está teniendo una aceptación incluso a nivel profesional... ...con la última Hero 3 Black que los fabricantes se han volcado en hacer carcasas... ...para que el videógrafo submarino pueda utilizar estos equipos debajo del agua... ...entonces hemos traído la carcasa de Pátima y de Uji... ...que acaban de salir también esta semana pasada la hemos recibido para poder ponerlas aquí... ...y bueno pues nos permiten trabajar con las Hero debajo del agua... ...y luego en la gama de fotografía hay cada vez más profesionales que están trabajando... ...con Reflex en formato vídeo... ...cabes están utilizando más la polivalencia de estos equipos tanto para fotografía como para vídeo... ...muchos fotógrafos profesionales han descubierto que el juego que da el vídeo para su trabajo... ...y muchos videógrafos han descubierto que este tipo de equipos realmente son una alternativa... ...a los equipos más antiguos que eran muchísimo más grandes, mucho más pesados... ...y bueno pues todos los que buceamos y hacemos imágenes submarinas sabemos el problema que estamos teniendo realmente... ...a la hora de transportar estos equipos cuando vamos a trabajar fuera o cuando vamos simplemente de vacaciones... ...entonces las Reflex están dando un juego espectacular y entonces los fabricantes también se han volcado... ...en darle al videógrafo, aparte de las prestaciones de fotografía, darle al videógrafo unas prestaciones... ...para que puedan trabajar con esos equipos perfectamente debajo del agua... ...hemos traído Sican, el modelo de la Mar 3... ...son carcasas bañadas en plata, no por darle un toque sofisticado sino porque le confiere muchísima más dureza y durabilidad debajo del agua... ...son verdaderas joyas, los profesionales saben, de hecho muchos los denominan como el Roll Roll de la fotografía submarina o del vídeo submarino... ...son carcasas con unas terminaciones espectaculares tanto por fuera como por dentro... ...y luego tiene una serie de accesorios que para el profesional son muy valiosos dependiendo del terreno donde estén trabajando... ...por ejemplo que trabaja con tiburones, hay veces que por las características del trabajo no se puede meter en el agua como todos sabemos... ...y bueno pues Sican tiene unas pértigas que permite controlar la cámara desde una pantalla LCD... ...la pantalla LCD te está dando toda la información de lo que está haciendo la cámara... ...incluso desde ella se puede manejar determinados controles de la cámara y desde la pértiga... ...se pueden establecer formas de disparo, formas de enfoque y si por la naturaleza del trabajo... ...imaginemos que tenemos el sol perpendicular a la pantalla que sería muy complicado verla... ...incluso Sican ha sacado unas gafas que conectamos a esa pantalla, nos las colocamos y estamos viendo la imagen que está viendo la pantalla... ...estamos viendo las gafas, son marcas punteras que indudablemente invierten muchísimo en investigación y desarrollo... ...para dar al profesional por lo que realmente necesita y en el caso de Acuática pues tres cuartos de lo mismo... ...Acuática se ha volcado en hacer productos cada vez más profesionales, hace años que ya fabrican las carcasas en un bloque de aluminio... ...una sola pieza, no tienen soldaduras por ningún sitio, son carcasas formadas, o sea troqueladas en una sola pieza... ...evidentemente la tapa es otra pieza diferente y lo que se consigue con esto es, por supuesto que en las condiciones más extremas de trabajo... ...son carcasas que no nos vayan a fallar nunca. Amfíbico es una marca que llevaba muchos años fabricando carcasas únicas y exclusivamente de vídeo... ...y hace año y medio aproximadamente la marca Acuática compró Amfíbico. Bueno, ha sido un proceso muy laborioso para Acuática, de hecho tuvimos una reunión el año pasado en DEMA como distribuidor de Acuática en España... ...y Acuática nos decía que las cosas se iban a ir despacio porque realmente, bueno pues compraron una empresa con una tecnología muy interesante... ...pero bueno, se encontraron allí evidentemente de todo y han tenido que ir pasándolo a limpio, por decirlo de alguna manera... ...entonces Amfíbico está empezando otra vez a retomar poco a poco la dinámica que tenía pero siempre bajo los parámetros de Acuática... ...entonces Amfíbico va a seguir en el mercado, por supuesto que sí, está sacando nuevos modelos, acaba de sacar la Roche para la Red One... ...y bueno pues está poquito a poquito centrándose en el mercado profesional, también va a sacar alguna carcasa a nivel usuario, usuario alto... ...pero bueno, Amfíbico va a continuar y para los antiguos clientes de Amfíbico y los futuros clientes de Amfíbico que sepan que pueden confiar perfectamente en la marca. ...y bueno, hemos venido al Night Travel Show a presentar las últimas novedades de equipos tanto para fotografía como para vídeo submarino... ...y bueno, pues si vemos lo que tenemos en exposición, podemos empezar por la Gates para la Epic... ...la Epic es una cámara de vídeo 100% y Gates es uno de los fabricantes que han sacado carcasas para estos equipos... ...es una de las fábricas punteras en el sector del vídeo submarino... ...bueno, pues tiene desde las cámaras de más alta gama, de formato cine, hasta cámaras de usuario pero siempre de alto nivel... ...ellos no hacen nunca carcasas para cámaras domésticas, por decirlo de alguna manera. ...bueno, en cuanto a la iluminación submarina, la tecnología LED indudablemente ha sido un revulsivo... ...hace tres años y medio, cuatro años y medio, la iluminación submarina era la asignatura pendiente... ...nos teníamos que supeditar al halógeno, había salido también algo en H&D... ...bueno, tenían mucha potencia lumínica, temperaturas de color por supuesto totalmente diferentes... ...pero, ¿qué nos fallaba? Pues lo primero que nos fallaba era la autonomía... ...un foco halógeno potente, pues estábamos hablando de 30-40 minutos de autonomía... ...empezaron sobre todo los mercados americanos y asiáticos con los LED... ...y en los tres últimos años la irrupción de los LED en la iluminación submarina, sobre todo para vídeo... ...ha sido espectacular. Ahora mismo, el año pasado lo más potente que teníamos en DEMA... ...eran 2.400 lumen y ahora mismo los focos que tenemos detrás, los Aqua Ball 7000, son 7000 lumen. Subspace nos va a mandar unos focos, pues de aquí a 15 días, que estamos hablando de 22.000 lumen... ...bueno, son potencias ya muy, 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 muy importantes que pueden satisfacer de alguna manera... ...absolutamente todas las necesidades de iluminación en vídeo submarino. En cuanto al mercado de la fotografía submarina hemos traído una representación... ...es un poco de lo más alto de gama, nosotros trabajamos mucho con Olympus por muchas razones... ...y entonces Olympus tiene unas ópticas para fotografía submarina muy buenas... ...porque tiene una luminosidad muy buena y aparte la pureza de las lentes es espectacular... ...y luego llevan mucho tiempo haciendo muy bien sus deberes... ...cuando digo llevan mucho tiempo haciendo sus deberes, me explico... ...las carcasas de Olympus están diseñadas para que el fotógrafo submarino pueda seguir ampliando su equipo... ...en los barriletes frontales rojos que veis en las carcasas de Olympus, sobre todo en las compactas... ...llevan rosca y entonces ahí podemos adaptar diferentes accesorios, podemos adaptar... ...convertidores angulares, podemos adaptar lentes macro y podemos adaptar filtros correctores de color... ...y luego el tema de la Sevil, ha habido una irrupción en la Sevil, de hecho Olympus ya no fabrica... ...cámaras reflex, hace cuatro años se volcó en la Sevil... ...las Sevil son un formato de cámara con un disparo 100% reflex pero que prescinde del espejo y del pentaprisma... ...de ahí que el cuerpo de la cámara sea muy estrechito y muy poco voluminoso y muy poco pesado... ...que para el fotógrafo submarino pues es una base fundamental sobre todo para los viajes como hemos comentado antes... ...las Sevil permiten intercambiar objetivos, como he comentado antes los sensores y los procesadores son 100% reflex... ...con lo cual el disparo es reflex con todas las funciones que tenían las reflex antiguas de Olympus... ...Olympus este año ha sacado la OM5, es la primera cámara Evil profesional que han sacado... ...yo he tenido el privilegio de probarla en el agua, yo habitualmente trabajo con una de los 5 más 2... ...y he salido del agua sinceramente sorprendido de las prestaciones que puede dar esta cámara... ...tanto en foto como en vídeo, luego dentro de la Sevil evidentemente hay diferentes categorías... ...pero son cámaras muy 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 operativas para el fotógrafo, el videógrafo submarino... ...y sobre todo tiene una posibilidad en tierra cuando hacemos viajes de poder ponerle teleobjetivos... ...y poder trabajar con ellas que con una compacta estaríamos mucho más limitados.